Muchas gracias, diputado presidente, y yo sí solicitaría que hagamos una evaluación para que en la discusión, en el debate, pues no sean solamente tres minutos los que podamos utilizar para abordar un tema tan importante como el Tratado de Libre Comercio, y si no tiene inconveniente, me comeré a lo mejor un minutito más, presidente. Le autorizamos que se lo coma, senador, adelante. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. En días recientes, pues todos hemos escuchado diversas voces en torno a la incertidumbre sobre la continuidad o no del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ante este panorama, empresarios estadounidenses han expresado al gobierno de Donald Trump que sería en detrimento de los Estados Unidos cancelar este acuerdo comercial. Sin embargo, la Casa Blanca, al parecer, hace oídos sordos a sus propios empresarios. Para Estados Unidos, la suspensión del Tratado le costaría cientos de miles de empleos, recortaría su crecimiento económico e incluso haría subir los precios de bienes de consumo. Yo hago desde aquí un llamado al presidente de la República para que realice una evaluación certera sobre los efectos reales que en México traería una posible cancelación del Telecan. Además de los estragos para la industria automotriz, maquiladora y electrónica, existe también una incertidumbre asociada a la inversión extranjera ante una eventual cancelación. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, durante un discurso que hizo en el Museo Rufino Tamayo el pasado 19 de octubre, señaló que sea cual sea la forma de salir del Telecan y pese a que México cuenta con una economía robusta, con fuerza de trabajo y se han adquirido muchas habilidades de manufactura en los últimos 30 años, no es un país que se va a quedar en la nada, pero sí va a quedar más pobre. Sería como el Brexit en Europa, el Brexit va a dejar a Gran Bretaña 2% más pobre y algo así podría suceder en México, incluso con una salida suave del Telecan. Académicos mexicanos y líderes empresariales advierten que la ruptura del Telecan provocaría consecuencias de gran alcance en la inmigración. Consideran que poner fin al tratado empujaría a más mexicanos a buscar trabajo ilegalmente en los Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos se volverían frágiles y aún más ríspidas de las que se tienen en la actualidad. Yo quiero señalar que nos parece en Acción Nacional muy importante que todo el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio sea un proceso transparente, un proceso en el que los legisladores podamos contar con la información adecuada para darle puntual seguimiento, no enterarnos por los medios de comunicación de los avances o de lo contrario también y que nos hagan saber sobre todo los intereses de México dentro de este Tratado de Libre Comercio y los intereses también de los Estados Unidos. Abrir puertas con otras regiones, por ejemplo la Alianza del Pacífico, me parece fundamental voltear a ver a otros países del mundo como lo está haciendo hoy México con la Alianza del Pacífico e involucrando también a Asia y a Oceanía. Y yo quiero y cierro con esto, presidente, celebrar también el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Cancillería y de la Secretaría de Economía. No es un esfuerzo menor, se han llevado a cabo cientos de reuniones con sus pares en los Estados Unidos. Hay que reconocerlo y hay que darle seguimiento puntual porque este es un tema que no interesa nada más al partido en el gobierno, sino a todos los mexicanos. Es cuanto, presidente, y gracias. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias a usted por la consideración a la mesa directiva.